Este hermoso archipiélago, o sea grupo de islas, tiene 7.000 años y se ubica entre Sicilia y la costa de África del Norte, donde no hay ríos ni lagos. Algunos expertos la consideran como la ciudad perdida de Atlantis, con un clima suave y un sol que se presenta por más de 300 días del año y con medio millón de habitantes es también llamada el follywood del billete de radio, porque sus hermosos escenarios han sido utilizados en famosas películas y series. ¿Ya saben dónde estoy? Bienvenidos a Malta. ¡Gracias!